Cumpleaños de Madonna, Alejandra. Sí, el cumpleaños de Madonna. 60 años de esta mujer que se hizo famosa con un tema que se llamaba Holiday y que de ahí en adelante metió una cantidad increíble de hits. Allí la estamos viendo con una de las canciones que seguramente más recuerdan. No sé si vos tenés las tuyas, tus preferidas, pero acá está, Like a Virgin. Fue una de las que consolidó su fama. Esta chica que nació en Michigan también, ¿viste? Recién hablábamos del lugar en el que creció y murió Aretha Franklin. Bueno, allí en los Estados Unidos, el 16 de agosto de 1958, nacía esta chica, hija de un ingeniero que trabajaba justamente en una empresa automotriz muy importante y de una madre que perdió siendo muy jovencita, a los 5 años quedó huérfana de madre. Arrancó con apenas 20 años su carrera artística. Sacrificada, ¿eh? Muy sacrificada, porque no todos fueron momentos de éxito. Vamos haciendo ahí un repaso de canciones, de momentos, de looks, porque si hay algo que ha cambiado Madonna, han sido sus looks, sus imágenes. Ella siendo muy jovencita dijo, bueno, dejo el estudio, me voy a dedicar al arte. Ella marcó tendencia siempre, aún hoy, ¿eh? En los años 80 y en los años 90, sin lugar a dudas, era desde el punto de vista artístico y musical la número uno. Pero con los años, lógicamente, fueron apareciendo otras, aparecieron públicos más jóvenes, pero sin embargo nunca perdió su lugar, Madonna. Es probablemente la mujer más importante, ¿no?, de la música. A ver, la disfrutamos un poco. Dale, vamos a disfrutar un poco de sus canciones. Ah, justo, yo tengo bebita, justo. Y para nosotros, perdón. Te digo, para nosotros, ¿eh? No llores por mí, Argentina. Mirá, ponemos el recital en 3, 2, 1. ¡Ay! ¿Qué coordinación? ¿Eh? ¿Qué tool? ¿Cuándo fue esto? Y esto no debe tener más de 5 o 6 años, ¿eh? Esto es, digamos, es la etapa más reciente de Madonna. Influyente en el mundo del video, influyente como mujer. Mina que se metió en el mundo del cine, ¿eh? Por eso mostrábamos recién su paso con Evita. Se involucró muchísimo en las causas de las mujeres. Una mujer realmente que supo diversificarse, mantenerse activa, y ahora, con 60 años, instalada en Lisboa, no pierde su vigencia. Vamos a ir escuchándola a lo largo de todo el día, pero para los que están online, Guille, métanse, porque hay un súper especial con imágenes, canciones, repaso de discos. Absolutamente todo es sobre el cumpleaños de Madonna, la reina que cumple 60. Luis de Verónica Ciccone. Brillante. Brillante.